Estaba grabando, que tienes que ir a la interna a otras personas. Pero tú no estás. Sí, porque te dije que se estaba grabando, o aquí en la prensa, porque no se veía aquí. Es que no estaba grabando, no sé por qué, no, ¿se está jalando o qué? No marca nada. No está grabando, vente. Ya descansaste. No, era una y la calzadota que me pegué. Vamos. Vamos. Vamos otra vez. No. Vamos. 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 Vamos otra vez. Vamos otra vez. Ya que. Vamos. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vente. 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 A la hora de buscar a la ciudad de Puerto Rico La ciudad de Puerto Rico Esta grabando A la hora de buscar a la ciudad de Puerto Rico Vente para acá Hay dos puntas aquí Para formar a la ciudad de Puerto Rico El truco está grabando La voy a poner así para que no te partan la ola, ¿o qué? Sí. Para que no te lleves la venta. ¡No, papá! Ahí mero. Déjame, me pongo hasta acá. No, no. Agarra una puerta. No lo voy a hacer, porque está ahí. Si hay una nueva casa, está la puerta. ¿No me gusta? ¿Te pusieras? No, aquí no va. Acá, pa' atrás. Acá, pa' atrás. ¿Listo? Lo voy a meter hasta allá y luego me vas a grabar, ¿ok? ¡Ay, mira qué rojo! ¡Ay, mira qué fuerte pegan las olas, mamá! ¿Eh? ¿Mira qué fuerte pegan las olas? El perito se va a mi palma, a ver. ¡Mira, mira, míralo! ¡Míralo, míralo! ¿Qué vamos a pegar? ¿Vamos a pegar unos pincones? ¿Y antes? A ver. Ahora, yo quiero que... ¡Hola! Yo quiero que... Mira, esta, esta, esta. Ya ha sido mi papá, con hija. ¿No ha sido que ha sido con hija? Yo pensaría que... Ay... Esté tomando todo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Híjole! ¡Mira, ¿qué amaneación? No lo tengo en su propio dedo porque no quiero hacerle nada. ¡Hijo de la verdad! ¡Qué dura te pegó! ¡Qué durísima! ¡Eso sí estuvo bien tan, sí! ¡Eso sí estuvo bien tan. ¿Me mojaste o qué? ¿Cómo sentiste? Es que en ahí para tenerla así, no la muevas. Es que no la muevas así, así no la muevas. Ponte así, grabo. Agárrala así y luego la hace así. Fuerte. Agárrate como el dantorquía. Espera, meterme otra vez, ¿ok? ¿Señora? ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Que se ande! ¡A ver! ¡¿Qué no lo que esté grande? ¡Grande! 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 ¡Híjole! ¡Este es como un nami! ¡Mira! 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 ¡Mobre! ¡Mobre! ¿Dónde está mi papá? ¡Oh, ahí está! ¡Húndenle! Mira, ahí viene otra ¡Mira, ahí está! ¡Esta es chiquita grande! ¡Ay, esto es grande! ¡Bien grande! ¡Se metió abajo! ¡Sí, se metió! Se me hace que sí se metió abajo ¡A ver! ¡Ay, cuando nada! ¡Cuándo se metes abajo! ¡A ver! ¿Cuál es eso de esto? ¿Por qué? ¿Dónde es? ¡Ahí viene! ¿Dónde viene? ¡Ay, puedo verlo! ¿Cómo se está formando la ola? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ya pensado! ¡Se dio mi puta! ¡Ay, no te vayas! ¡Se rica el agua! ¡Pobre! ¡Ya lo tiene todo cansado! ¡Mira, mira! ¡Es agredante! ¡Ay, no! ¡Eso no es todo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ya entró la ola! ¡Te gasto un picote! ¡Viste! ¡Ajá! ¡Ay, ahorita me movió! ¡Se agarró un animal! ¡Un animal grande! ¡Eso me tuvo a mí! ¡Mira! ¡Ya se agarró! ¡Mira, ya agarró! ¡Dios! ¡No, no es poner la mano! ¡Ajá! ¡Mira! 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 ¡Pueden venir los animalitos! ¡Se me olvidan su nombre! ¡No, no! ¡Mira, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.